En este vídeo vamos con las últimas noticias de Leo Messi tras el recital del argentino en su último partido contra el PSG y la última hora de la lesión de Neymar Jr. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Messi y de Neymar, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de unas palabras de Samir Nasri sobre el tridente del PSG. El San Etienne PSG sirvió para que los visitantes dieran un paso más hacia el título de la Ligue 1 que tienen pese a estar aún en noviembre cada vez más cerca. El encuentro eso sí, no despejó dudas en relación al fútbol del equipo de Pochettino que tuvo que remontar y solo lo hizo cuando el rival se quedó con 10 por la roja a Coló. De nuevo fue muy criticado el escaso sacrificio defensivo de un trío atacante que no participaba mucho en la recuperación del balón y se limitaba a reservarse para mostrar su calidad en ataque. Samir Nasri, ex jugador y comentarista en Canal Plus, se comparó con Messi, Mbappé y Neymar, a pesar de que él nunca se caracterizó por esforzarse demasiado en defensa. Dijo que parecería un kenyata al lado de los tres, lo dijo así, en este equipo yo soy un kenyata. Al lado de los tres atacantes soltó un Nasri que también pidió un entrenador con más personalidad, lo dijo así, necesitan un jefe. Alguien que no tenga miedo de asumir responsabilidades, un técnico como Guardiola, alguien que diga no corres, bien, al banquillo. Aunque el PSG está disparado en el liderato en Francia, en la Champions League se le han visto las costuras al equipo. Pese a que solo cayó por 2-1 ante el City, la imagen que dio en ese partido fue lamentable. Por tanto, durísimo palo de Nasri, a Mbappé, a Neymar y a Leo Messi. Vamos a hablar ahora de una leyenda de la Premier League como es Frank Lampard que se ha posicionado a favor de Cristiano por encima de Leo Messi. Un debate entre Gary Neville y Jamie Carragher en el que analizaron la eterna rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi, a propósito de quién es o ha sido mejor, cambió el parecer del legendario Frank Lampard. Al principio, el mito Blue pensaba que el argentino estaba por delante, ahora cree que es el portugués. Lo dijo así, ¿sabes qué? Siempre he sido un hombre de Messi. Sin embargo, vi tu debate con Carra, Jamie Carragher, recientemente. Y ahora pienso que por la producción de Ronaldo, los números y goles en las grandes finales y semifinales y lo que hemos visto, creo que podría darle la ventaja ahora, afirmó Lampard en The Overlap, un programa de Sky Sports presentado por Gary Neville. La opinión del ex técnico y jugador del Chelsea es especialmente notoria porque abriga una experiencia difícil de igualar como futbolista profesional, sabe lo que es enfrentarse a los más duros de los rivales y lo difícil que es hacerse valer en la élite durante tantos años como lo hicieron y hacen el 30 del PSG y el 7 del Manchester United. La razón por la que Frank Lampard cambió de idea acerca de quién es mejor es la misma que ha llevado a muchos aficionados a seguir esta corriente de pensamiento. Messi, de un talento y don innegables, aglutina infinidad de éxitos. Si bien Cristiano Ronaldo destaca, además de por estos honores, por su actitud y capacidad de aparecer siempre que se le necesita. Por tanto, estos son los argumentos que da Frank Lampard para colocar Cristiano Ronaldo por encima de Messi. Desde el canal pensamos exactamente lo contrario, pensamos que Messi está por encima de Cristiano Ronaldo, pero nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a ver ahora el hat-trick de asistencias que dio Messi en el último partido del PSG. A poco más de 24 horas de la entrega del Balón de Oro, Leo Messi, principal favorito, mostró las credenciales que le han colocado otra vez a un paso de la cima. Al Rosarino le está costando marcar en su nuevo equipo, pero ya es decisivo con su exquisito golpeo de balón. Messi ya fue protagonista en el único gol del PSG ante el Manchester City y aumentó su participación en el 1-3 al San Etienne. De nuevo, los de Pochettino tuvieron que remontar tras la roja de Coló al filo del primer tiempo, nada más que darse con 10. El San Etienne encajó el primero tras un centro de Leo Messi que cabeceó Marquinhos. La segunda asistencia del Astro llegó después de una fantástica jugada individual, en la que una vez más atraja a numerosos rivales. Luego dejó solo a Di María, quien hizo el resto para hacer el 1-2. Finalmente, con el choque ya casi cumplido, la historia del 1-1 de la primera parte se repitió. Templó Leo Messi y cabeceó de nuevo Marquinhos para firmar un fin de partido tranquilo de los parisinos, aunque con el evidente disgusto de la importante lesión de Neymar. Y es que precisamente ya es oficial el alcance de la lesión del crack brasileño. El delantero del PSG, Neymar Jr., estará entre 6 y 8 semanas fuera de los terrenos de juego, por un esguince en su tobillo izquierdo con lesión de ligamentos. El alcance lo dio a conocer en un comunicado el club francés. El atacante sufrió una dura entrada y al caer se dobló el tobillo de la pierna izquierda y se vio obligado a abandonar el campo asistido en camilla por los operarios médicos. El brasileño, que jugó de inicio junto a Messi y Mbappé y es uno de los jugadores más importantes para Mauricio Pochettino, causará baja hasta el 2022 y la evolución de la lesión marcará la disponibilidad. Podría estar fuera hasta la segunda semana de enero y llegaría a perderse hasta 6 partidos entre el ICUNO y la UEFA Champions League. El equipo parisino se enfrenta en los próximos compromisos a Niza, Lens, Brujas, As Mónaco, Lorient y Olympique de Lyon, que es el primer compromiso del 2022 y un partido clave para las aspiraciones en el campeonato doméstico francés. Por tanto, malas noticias para el PSG y malas noticias para el fútbol en general. No se podrá ver al tridente compuesto por Messi, Mbappé y Neymar hasta dentro de entre 6 y 8 semanas. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Pensáis que el PSG va a anotar la baja de Neymar. ¿Qué os parecen las palabras tanto de Samuel Nassri como de Fran Lampard? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!